El año pasado tuve oportunidad de comentar con el grupo de ustedes ahí en Chile, hoy aquí es un gran privilegio, es de las cosas a mí que más me gustan de estar en estas reuniones, en estas cumbres, y les diría que no los quiero felicitar por ser jóvenes, porque no han hecho ustedes absolutamente nada para merecerlo, pero sí les diría que lo que tienen es una gran responsabilidad de aprovechar al máximo esa oportunidad que la vida les da, que sus padres les da, que la sociedad les da, y que en estas coyunturas creadas por gentes visionarias, se les proporcionan para que puedan ustedes compartir algo del tiempo, algo de las ideas, algo de la visión, de la misión, algo de las preocupaciones y también algo de las emociones y algo de las ilusiones. De los líderes del mundo y de las organizaciones que tenemos alguna responsabilidad sistémica. Digo que es una gran responsabilidad porque si a uno le dan la oportunidad hay que aprovecharla, porque hay tantos otros, cientos, miles, decenas de miles que quisieran estar hoy en su lugar, pero hay millones que quisieran estar no en El Salvador, no aquí en el FEPADE, celebrando el cierre de tres días de este diálogo, sino en el lugar de ustedes, porque pudieron ir a la escuela, porque pudieron ir a la universidad, porque lo pudieron hacer en condiciones ventajosas, porque tuvieron el acceso a los idiomas y quizá algunos de ustedes, si no es que la mayoría, aprovecharon la oportunidad. Hoy sin idiomas no va uno a ninguna parte. El mundo globalizado exige que uno sea ciudadano del mundo y para eso hay que hablar el propio y cuando menos el inglés, dominarlo totalmente, quizá algún otro o dos más. El otro día me decía Enrique Iglesias que en su época se puso muy de moda que a los jóvenes o los niños les empezaban a enseñar ruso, porque sentían que el ruso iba a invadir el mundo porque el comunismo iba a imperar, etcétera, etcétera. Bueno, no sucedió así. Hoy mucha gente está aprendiendo mandarín. Yo no les recomendaría necesariamente que vayan todos y se inscriban en un curso de chino. Sin embargo, sí les diría que para aprovechar mejor las oportunidades que tienen, ciertamente tienen que hablar idiomas. Ahí en la OCDE, lo que yo dirijo, cada vez que tenemos una vacante, hay dos o trescientas solicitudes que se presentan y todos son trilingües, mínimo. Y lo digo porque la competencia por la excelencia, la competencia por el liderazgo, la competencia por los lugares que van a estar marcando el filo cortante de lo que venga adelante, lo que vaya a marcar el ritmo de la cultura y la civilización futuras, serán los que entiendan que ante las oportunidades lo único que se puede hacer con responsabilidad, pero también con algo de oportunismo y con algo también de egoísmo, pero finalmente con aspiración legítima de superación, es aprovechar esas oportunidades. Y que por otro lado, desperdiciarlas implica un desperdicio para ustedes, pero también un desperdicio para las sociedades, para sus familias, para sus países y para el mundo entero. Cuando un joven no se produce al máximo, cuando en un joven no se consuman todos los potenciales y todas las posibilidades, se está desperdiciando el más grande activo que uno pueda tener, que es el talento. Ustedes son miembros de una juventud dorada, de una juventud que quizá nadie mejor que ustedes se da cuenta. Están rodeados de pobreza, están rodeados de necesidades, están rodeados de algunas cuestiones básicas insatisfechas de salud, de alimentación, de infraestructura, de vivienda, etcétera, y de gente que no tiene a su disposición el PC o la laptop para poder emparejarse un poco y para poder incorporarse al mundo, hoy con ese gran igualador que es la tecnología y el Internet. Ni siquiera eso pueden a distancia lograr. Nosotros como sociedad, como líderes, como políticos, como responsables, obviamente tenemos la responsabilidad de emparejar el terreno lo más posible. Pero como quiera que sea, no lo vamos a poder emparejar tanto y ustedes finalmente son el resultado de esta selección natural que sucede dentro de las sociedades en las cuales se van decantando el talento y el esfuerzo combinados y surgen personas como ustedes. Así es que, como digo, no es un discurso de felicitación. Sí lo es para quienes organizaron esto, sí lo es para quienes los invitaron. Los felicito sí porque fueron seleccionados, entre muchos otros, pero sobre todo lo que los llamo es a seguir con ese apetito, seguir con esa curiosidad cognoscitiva, seguir con ese afán de excelencia, seguir con ese afán de saber, de preguntarse, con humildad cómo son las cosas, quién las hace y cómo se hacen, para que ustedes eventualmente, cuando sean los responsables de hacerlas, las hagan mejor. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video.